Hola mi gente como están espero que estén bien hoy con otro vídeo en el cual vamos a ver lo que nos trajo increíble actualización primeramente verificamos nuestro correo lo cual no es siempre la famosa piedra pero con correo a ver bueno ya esto es la guerra que terminó cual bueno nos vamos a ver el tema ok primero vamos a verificar como pueden ver el sistema potenciado está aquí ahora lo voy a mostrar está aquí ante esta conducción sin entrenamiento solitario ahora está a potencial esto lo vemos y este es el famoso sistema de manipula lo cual está muy pero muy interesante perfecto también importante antes de ver que vamos a hacer el famoso archivo diario nos está dando como había clicado en el vídeo anterior 5 tiros dragón el primer día 5 tiros líos perdón 2 cajas de cero dragón tercero día 5 tiros y así sucesivamente pues hasta aquí llegar esto aparte bastante bueno ok como pueden ver entonces está el potencial puede ver que pide hay que ir desbloqueando esto en este caso no está dando aumento de daño monstruo este es la pasilla pv según te vi viendo esta nos da daño jcj y esta nos está dando probabilidad de caída entonces esta sería la parte si me estoy viendo de casa esta pvp y esta pv ok vamos a comenzar a tratar de ver hasta donde podemos desbloquear que tanto podemos ganar en mi caso voy a sacar 30 a 0 dragón tercero esta algo bujeado el juego aparentemente entonces no se me abrió la caja vamos a ver no vamos a ver si va a abrir y no creo que esta bujeado la caja pero cambiare el mapa para ver si se desbloqueando no el juego se voy a congelar hay unos pequeños problemas técnicos que estoy viendo que el juego esta yendo muy pero muy mal no se porque ok ahí abrió después de no se cuanto intento pero esta muy pero muy bujeado lo cual no se porque se me voy a decir el personaje ok vamos a comenzar muy bien tenemos a este sistema lo cual vamos a dar entrenamiento y nos paso no digo un por ciento jc otra lo cual nos apaga el 10 poder perfecto vamos a darle otra vez en caso a mi me interesa la pasilla pp y aquí no esta pidiendo un libro de ocultación lo cual tengo que resistente veamos aca esa seria probabilidad de caida y como pueden ver ya no esta dando 20 de poder pero es muy importante debo que también esta dando algunos problemas porque la verdad que esta muy promulento y bueno como pueden ver aca estamos viendo esto es algo muy complejo y aqui nuestro estatus nos esta mostrando que pueda todos estos estatus de aca a ver vamos a tratar de ampliar aqui a ver si deja no creo que esta algo pesado algo anda mal esta otra cosa que voy a agregar es que ahora deberia salir aqui mandarla en efecto miren aqui ya tambien en el personaje en el caso de mi personaje se puede ver que hay información de skill las piedras las fe diasa mistica entrenamiento las conquistas antiguas y ahora en el potencial como pueden ver ya esta aqui se va reflejando cada punto que va desbloqueando a ver quien esta por aqui por cierto como primero que esta alli vamos a ver que ha subido en este caso el juego esta yendo muy pero muy mal no se porque mucha gente piqueando creo ya este servidor jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajjajajajajajaja este vídeo ya es como tercera vez porque creo que hubo un problema en el cual literalmente se estaba laggeando todo, a ver vemos que nos dieron, nos dieron un ticket cuadrado perfecto, vamos a reprimerlo y lo que sería agregado es el sistema, aquí voy a hacer la notificación, hay un potencial que puedes perfeccionar este sería el nuevo sistema potencial, lo cual es la famosa mandala como le estaban diciendo y está dividido en tres partes, esta es la parte de casa, lo cual en este caso pide el nivel refinado y moneda de dragón acá es la parte, esta parte ya la estaba haciendo en la anterior relación, sin embargo estaba muy pero muy laggeado y se va, ya va pidiendo el nivel raro, al menos a nivel 2, nivel 3 y esta es la parte ya de pv o sea este vídeo entre casa, pvp y secundario que sería como pv, sin embargo si te quieres dedicar como al pvp las ramas serían esta de arriba y está abajo ¿por qué? porque podemos ver que aquí en donde está acá, podemos ver en lo que es hay no filtro acá en el cual puedes ir buscando ya lo que te quieras desbloquear podemos ver que hay muchos puntos en el cual para ser desbloqueado pide unas condiciones, en este caso podemos poder bloquear este va a pedir bloquear este y obviamente tiene porcentaje de posibilidades y cobra 0 de dragón en este caso vamos a tratar de subir esto, a ver si pasa, en este caso está parlando de acero til, fan, y falló ok, ni problema, perfecto, tengo un libro raro, veamos aquí, este pide refinado ahí pasó, nos subió suerte y aquí nos pide libro raro, veamos aquí ok, esto no daña monstruo, este sería parte pv ok, y aquí no está pidiendo más libro raro, en este caso no tengo este libro raro va a tratar de combinar un libro raro, a ver si me sale algo, vamos a ver, acá no tengo muchos me sale algo, ok pero tengo algunos para sacar sello, tengo que verificar, no, ya lo voy a sacar justamente un libro raro, potenciado, este no me lo pide, tampoco, tampoco, en lo que vayamos completando esto, ya se nos bloquea otro espacio, por ejemplo, al nivel 3, ya esto nos desbloquearía esto que nos da defensa física y mucho estatus, sin embargo, completar esto va a ser muy, pero muy caro, al menos lo veo yo, de manera futura el límite va a ser hasta que te comience a pedir libro raro, a multitería, va a ser el límite si tu play, lo cual, está interesante, estoy analizando y creo que va a ser, si va a ser rentable subirla, al menos hasta, como comenté, hasta que ya comience a pedir libro raro, porque está dando mucho estatus no es mucho, pero si está dando mucho estatus, en mi caso tenía planeado hacer artefacto épico te voy a atrever a llamar, sin embargo, viendo esto, me lo estoy pensando, la verdad, porque subir esto está dando mucho, pero mucho estatus ya la cuestión sería conseguir los libros rojos, pero en libros rojos no, pero en libros raros para ir subiendo todo esto, en mi caso, por ejemplo, ya yo no necesito libros raros quizá habrá personas que sí lo necesiten, yo solamente he visto libros de biopasilo al 9 y solamente falta un esquí, lo cual sí podría comenzar a vedraguar esto también tengo algo de acero dragón, lo cual lo he conseguido en buenas misiones y peticiones hoy va a ser de infernales, veamos a ver los top, por ejemplo aquí está de TMG veamos como tiene ya esto, y otra cosa más hablando de de la positiva potenciado, también fue agregado en la parte de los perfiles en este caso, como pueden ver, aquí está ahora, en el caso, este Megasource muchos conocen, ya tiene 7 puntos en casa, 116 JCJ y bueno, ICI secundario lo cual, ya esto nos va mostrando más o menos como va progresando lo que es el sistema potencial, y en mi caso, apenas clickeado acá y ya me va sumando, o sea, ya tengo dos puntos, JCJ y secundario otra cosa vamos a agregar, que ahora en las estadísticas de los in-game muestra esto, lo cual es, primeramente, reducción de cooldown de agua divina lo cual son las botas estas, están aquí abajo también tenemos, aceleración de tiempo de apertura de cofre, wow, o sea lo que tardaba es agarrando un cofre de 10 segundos, ahora con esto lo vas a poder reducir no sé qué tanto aumenta la probabilidad de entrenamiento soberitario, creo cual es esto para que falles mucho menos, me imagino que esto debe tener algo y justamente aquí se sale ya agregado esto va a tener muy interesante, aumenta la probabilidad de equipo rado inusual, o sea, tiene todos los desarrollos la mandala te lo puede aumentar posibilidades y obviamente el artefacto de dragón, todos los tipos y te va a subir el vigor analizando bien la mandala también tiene una sub pasiva pero esto ya, claro estoy analizando, por ejemplo aquí tiene una pasiva esto sería como un tipo de avalorio especial, así como las reliquias o los tesoros, o los pecs los cuales están muy pero muy rotos por ejemplo aquí tiene una especial lo atacar, disminuir evasión 200 por aquí segundo evasión crítica por 200 pero se reactiva en 60 segundos esta sería la pasiva, sin embargo tendrías que cumplir unas condiciones lo cual según estaba analizando ya esto te va pidiendo una cantidad de libros abismal incluso ya a este punto te va pidiendo ya libros épicos que estés subido porque te pide condiciones a nivel 3 y tienes que desbloquear toda esta entrada o sea no solamente que tú llegues acá no, tienes que desbloquear aquí, acá, acá para poder desbloquear esta pasiva también por aquí podemos observar esta pasiva también lo cual se llama analizando defensa física recibe ataque con enemigo esta se reduce todo el daño 20% defensa física 200 defensa mágica o sea está muy roto esto que más por aquí esto que están aquí grandecitos son las famosas pasivas bueno, en este caso serían las dos pasivas del aparte de JCJ veamos por acá que hay por aquí top, top, top aquí tenemos una pasiva la cual es algo que ven no puedo dar en tu demonio ok, perfecto vamos a hacer algo más roto por acá esto que pb y aquí está otra de xp que aumenta 15% de casa no está tan mal voy a equilibrar vamos a ver la parte de pb o minería o sea, va a sacar a ver que tenemos aquí una sub pasiva aunque esta recupera inmediatamente el 10% el ps y recupera 30% el ps máximo está roto para ser un algo de supuestamente pb es una pasiva pvp al atacar el sistema tiene 20% de auxilia de caída por suerte 40% de caída y feliz de casa tuya y el grupo interesante y se comparten las pasivas bueno, eso sería alguno de los famosos bonus avalorios diría yo como los tesoros especiales y nueva mandanda también podemos observar que aquí ya también nos dice esa pasiva lo cual también tiene sus respectivos niveles estamos viendo aquí también te lo estaba hablando lo cual bueno ya esto sería algo para analizar a ver cómo lo vamos subiendo poco a poco y esto está muy pero muy roto o sea así se lo dio directamente ok también algo que agregar veamos los atuendos también eran unas mochilas en efecto sería esta a ver cómo se ve ok sería la nueva mochila lo cual lo único que creo que agrega es el así se puede ver el pollito que es este peck que lo tengo por aquí este es el peck este ok y el último atuendo sería este vamos a ver igualmente cual es tan interesante justamente lo dice aquí en mir4 bueno eso sería todo la verdad vamos a ver cómo qué tanto logro progresar esto espero que les guste este tipo de video cualquier duda comentario no de comentarlo y nos vemos en el siguiente video bye